Vamos que solo un ciego no podría darse cuenta de lo que pasa en el Instituto Nacional Electoral. Hoy el presidente de la República volvió a señalar que pues ahí la consejera está Claudia Zavala, panista, pero no es la única, también está Carla Humphrey, sometidas a sometidos, algunos de los consejeros, incluso la misma Guadalupe Tadei, a quien le llaman doña Lencha, no se dieron cuenta del chícharo que traía, bueno, traía chícharo, pero era una, el chicharito para que le estuvieran diciendo a Xochitl Galvez todo lo que tenía que decir, y a pesar de eso, pues perdió de calle el segundo debate presidencial. Le ayudaron en todo, y estas personas deben estar muy atentos, en este caso, los partidos que respaldan la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo, Partido del Trabajo, Partido Verde, Morena, incluso, hoy habrá una sesión del Consejo General, y seguramente se va a presentar la denuncia que comentó el propio diputado Gerardo Fernández Noroña por las aseveraciones de Xochitl Galvez de llamarle narcocandidata a Claudia Sheinbaum, lo que la sitúa en el contexto natural de ser parte, porque siempre fueron parte de esta campaña en contra del presidente de la República y en contra de la misma Claudia Sheinbaum. Son miles de millones de dólares los que se han invertido y que no han logrado objetivo alguno. Sin embargo, para el presidente queda claro que ya hay situaciones que se tienen que considerar dentro del INE. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa que consejera del INE beneficia a la oposición y es capaz de mentir. Dijo que una de las consejeras electorales está abiertamente en contra del gobierno. Son varias, presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó nuevamente contra el Instituto Nacional Electoral al acusar que una de las consejeras electorales actúa a favor de la oposición por estar abiertamente en contra de su gobierno sin especificar a quien se refería. En la mañana de hoy, el mandatario aseguró que la consejera ha llegado a tergiversar lo que ha dicho el gobierno federal e incluso es capaz de mentir, reiterando que hay una guerra sucia por parte de sus adversarios. Ahora tenemos la ventaja de que existe en las redes sociales de que hay más conciencia en nuestro pueblo. Todo eso ayuda. Ayuda mucho a que la gente sea más precavida y que no esté comiéndose los platos de mentira, o sea que ya es de centro. Esto lo había comentado también el día de ayer el diputado Gerardo Fernández Noroña respecto a esa situación que se vivió en el debate presidencial respecto a la integración del cártel de las Lenchas dentro del INE, pero sobre todo con las declaraciones que hizo Xochitl Galvez Ruiz, que habló de la candidata narco-candidata y eso la sitúa en este contexto de ser parte, claro que lo es, pero que está dentro de su campaña, todo lo que es la guerra sucia. De la nada, de la nada, le dijo narco-candidata a nuestra compañera Claudia Sembón Pardo. Y todavía en la última intervención, penúltima intervención dijo, pues me da mucha pena, pero la narco-candidata, narco-candidata, ¿de dónde saca semejante planteamiento infame, mentiroso, de denuesto? Bueno, ¿de dónde saca todo eso Xochitl Galvez? Obviamente, ¿de dónde le da su gana? Pues de aquel campañón que acordó en Estados Unidos, desde ahí se llevó a cabo la ofensiva, les recuerdo, de Washington Post, sin mal no es cierto, era otro medio, con el premio Pulitzer, el periodista Golden, y luego otros medios replicaron en Europa de supuesto financiamiento ilegal al compañero presidente en 2006, que luego resultó que era falso, que además la investigación estaba absolutamente cerrada y superada, y sin embargo, a partir de ahí, han seguido repitiendo los medios y sobre todo en las redes, una campaña permanente que se ha documentado, se realiza desde el exterior con millones de dólares, centralmente desde España, desde Argentina y desde Estados Unidos. Es una campaña de la derecha internacional en respaldo a Berta Xochitl Galvez Ruiz, que ellos estuvieron todo el tiempo diciendo que no tenían nada que ver con el asunto. Y ayer, Berta Xochitl Galvez Ruiz, al hacer lo suyo, ya lo venían haciendo en el INE sus representantes, narco gobierno, narco candidata, en la provocación, en la majadería, pero ayer se atrevieron a dar el paso de hacerlo en el debate nacional. Es un hecho gravísimo porque ella asume, asume esa campaña, asume y reconoce que es de su autoría, asume y reconoce que es parte de su guerra sucia, y asume y reconoce que en esa línea van a seguir en el de nuestro la mentira, la calumnia, la intriga, pero esos son delitos electorales, porque hay millones de dólares del exterior que rompen el tope de gasto de campaña de Berta Xochitl Galvez Ruiz. Bueno, si rompen la cantidad que se debe gastar en una campaña presidencial, se tendría que aplicar la ley. Esto será llevado al Consejo General del Instituto Nacional Electoral nuevamente porque ya se había presentado una denuncia, una denuncia ante el mismo Instituto Nacional Electoral y pues ya se habían presentado varias, incluso se acuerda aquella campaña de que los programas sociales son tuyos, atentamente el INE. En aquel entonces, doña Lencha simplemente dijo, pues hombre, es mi amiga, es mi amiga y nada más le vamos a recomendar que ya los quite. Nunca los quitó, hasta hoy día creo que todavía andan por ahí en algunos espectaculares pululando esos mensajes. Es evidente que los consejeros del INE pues se van a ir más con la derecha por este bloque de prianistas que están ahí dentro y de una consejera presidenta que fue incapaz de frenar todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Incluso el llamado chicharito, el apuntador que traía Xochitl Galvez, Berta Xochitl Galvez Ruiz en el debate, todo eso no lo vieron y estas campañas tampoco las han visto. Por eso me parece muy relevante que el presidente de la República haya salido también a dar el comentario respecto a estos hechos. El INE no es confiable, no, no es confiable, pero aparte de que no es confiable, es evidente que ya tienen el mismo sesgo político. Consejeras panistas, prianistas deben enfrentar una denuncia. O sea, esto va a suceder en su momento. Cheque usted lo que dijo el presidente respecto a este tema. Pues yo creo que ahora tenemos la ventaja de que existen las redes sociales, de que hay más conciencia en nuestro pueblo, hay más politización. Entonces, todo eso ayuda mucho a que la gente sea más precavida y que no esté comiéndose de todos esos platos de mentira. O sea, ya es distinto, entonces ayuda mucho. Y claro que el INE actúa, no todos, pero hay una consejera en el INE que está a favor de un movimiento del bloque conservador y está en contra de nosotros abiertamente y ha llegado a tergiversar lo que aquí decimos. O sea, sin escrúpulos morales, es capaz de mentir. que así muchos. Porque hablaba yo de Maquiavelo y se tiene una idea también de que Maquiavelo era un escritor perverso, por las recomendaciones al príncipe. Sí, pero era un gran pensador. Bueno, así el presidente suelta de, sí, sabemos que es Claudia Zavala, la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, pero no es la única. Carla Humphrey se ha dado vuelo ayudando en todo lo que puede al PRIAN en los debates. Ella tiene actualmente la Comisión Especial Temporal de Debates, es decir, termina con el tercer debate y ahí se le acaba. Todavía sigue aprendiendo y entonces ¿para qué cobran tanto dinero si ni siquiera son capaces de coordinar? Porque ellos no son los responsables del trabajo técnico, de los apuntadores, de los cronómetros. Para eso se contrataron empresas muy caros, se contrató. Y ella todavía estamos aprendiendo de ese tamaño la desvergüenza, la desfachatez de quienes hoy son, quienes hoy integran el Consejo General. Entonces, las denuncias deben ser puntuales, rápidas. La exhibición tiene que ser sí o sí ante el propio Instituto Nacional Electoral, más allá de que sabemos de antemano que puede ser que no hagan caso, pero tendría que ir ante la otra instancia, ante la otra instancia que sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que también sabemos de qué patita cogea. Sin embargo, ante la presión, ante el INE. Y luego, pues si le dan para atrás, ir al mismo Tribunal Electoral para que todos esos gastos multimillonarios en dólares que les llegan del extranjero y que se generan en diferentes países, pues sean incluidos en los gastos de campaña de la precandidata o la candidata del PRI-PAN-PRD. La van a tratar de proteger por todos lados, pero eso es lo que tienen ahora sí que la encomienda que tendría Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña es hacerlo público, como lo han hecho ya, pero presentarlo ante el Pleno del INE y destapar las máscaras que traen ahí los del PRI-PAN, los del PRD, que son buenos para llamar este narcogobierno. Y sin embargo, mire, Don Rodo y Norma Piña, esos son los verdaderos gobernantes porque son parte de un gobierno, lo querramos o no. Norma Piña es parte de un gobierno, es el Poder Judicial. Y le dijo a Don Rodo, váyase a su casa, que nadie lo moleste. Increíble. Ahora sigue el INE y siguen otros más en el contexto político-electoral que se vive, pues se van a decir estas y muchas más mentiras, pero lo que el presidente señala es una realidad. Ha detectado cómo lo quieren perjudicar de una manera falaz, es decir, con mentiras. No es real y no es cierto muchas de las cosas que desde la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se han generado en contra de la misma conferencia de prensa matutina y en contra de la candidata Claudia Sheinbaum. Que avale el INE, que le llamen narcocandidata, es algo muy grave. Y veremos cómo se resuelve este asunto que no debe parar, no se debe detener.